... Vamos a jugar a cruzar el río. Dos equipos. Cada equipo tendrá un número de hojas, una unidad superior a la cantidad de gente que son. Somos seis, tenemos siete hojas. Somos cinco, tendremos seis hojas. Consiste en que el grupo está aquí apiñado y el primer individuo pone una hoja y tiene que cruzar el río, como si esto fuesen piedras que te encuentras en el cauce, sin tocar a partir de aquí el suelo. Alguien me tiene que pasar una hoja para que yo pueda continuar. No puedo, no debo mandármela muy lejos porque, si no, me la pego. ¿Me estáis explicando? Y hay que conseguir que todo el grupo llegue al otro extremo de la clase. Cuando pases la otra, tienes que coger la de atrás, ¿no? Claro, porque alguien tiene que ir allí, me tiene que llegar otra hoja y tengo que ponerme, seguir poniéndome la hoja. Cuando suelte esa, que viene detrás de mí, pisará esa. Porque vamos a enfilar, cruzando por encima de los pies. Puede haber dos pies en la misma hoja si, mientras tu pie no toque el suelo. No se trata de no pisar a la vez una hoja. ¿Vale? Pues yo puedo estar con la hoja mientras no pise el suelo. Yo, si soy capaz de estar así, no tengo problema. Lo que no debo hacer es pisar el suelo. Cada equipo que tiene que tener, son los grupos de izquierda, cada equipo tiene que tener ocho hojas, ¿vale? Cortadlas, contadlas. Y decidir en qué orden vais a salir. No me metes aquí detrás. El final es cuando, el último, yo de aquí, lo llevo y me aparto. ¿Listos? ¿Listos? ¿Está sacando los pies del papeo? ¿Está sacando los pies del papeo? ¿Pero falta una hoja para que me la pase? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eso? ¿El qué? Hombre, nos podemos estar con uno y se nos ha hecho una barra de pierda en la hoja y nos vamos a... ¡Eh, eh, eh! ¿Se puede hacer esto? ¿Pero se puede hacer esto? ¿Pero se puede hacer esto? ¡Hala! Ya está. No, pasa, va a ir pasando, ya está. ¡Ah! ¡Mira que te va a dar la mano! ¡No, no, 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 no. ¿Qué ha pasado? Vale, dale, dale. Vale, dale. ¿Quién recoge las hojas? Oscar campeón. Máquina, piedra, tipo... ¡No, no, 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 no! ¡Están caídas, nevedad! ¡No, no, no, no! ¡Vale, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Están jugando el twister, somos justos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a pensar. Vamos a repetir. Pero, pensadnos, deteneros a pensar. Haced una prueba. Voy a dar unos instantes. ¿Eh? Para que lo penséis bien. ¿Cómo se hace? Si hay que hacer alguna prueba, la hacemos. Le he dado una actitud para que lo penséis. Pero no vale. Y hacer esto diciendo, no estoy pisando fuera de papel. ¡Ah, no! Si, si, no me quiero pisando fuera. A ver. La única manera. Y con mi... Por el de tuve a ver que... No pisa bien, sería poniéndome de esta forma. No encuentro otra. O como tú has intentado hacer, pero te has salido solo de poniéndome así. Pero si al ser a la siguiente... Ya no lo hago. Tendría que volver a empezar. Tendría que volver a empezar. Entonces, vamos a ver. Se trata de hacerlo correcto. Yo no había dicho la instrucción de que había que recoger los papeles. Eso lo habéis inventado vosotros. Es como un tortín a ver un poquito de rato. Vamos a ver, vamos a ver. Se trata, entonces, de llegar al otro lado. Conforme voy llegando, me aparto para que mi siguiente compañero pueda tocar. ¿De acuerdo? Y añadimos la orden de que vamos recogiendo los papeles. Porque somos gente muy aseada. Son piedras. Pero ¿cuándo? Las piedras. ¿Cuándo han pasado todo? El último que vaya recogiendo. Pero lo que pasa es que me llevo la piedra conmigo. Por eso os voy a dar ahora un poquito de tiempo para que penséis e incluso ensayéis cómo lo hacéis. No es lo mismo estar aquí en los dos pies. En un papel que tener un pie en un papel y un pie en el otro. Tienes un papel de más. Pues algo será. Pensadlo. Pensadlo. y el hombre y 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